Amigos de Revista Rayas y de Periódico Central, hoy estamos muy consternados, pues resulta que la talavera está a punto de extinguirse. Por eso es que en diciembre pasado la UNESCO le dio el nombramiento de Patrimonio Cultural Intangible de la Humanidad, pues de esta forma los estados de Puebla y Tlaxcala se verán obligados a realizar acciones conjuntas para salvar la talavera. ¿Qué es lo que ha sucedido? Pues en primera instancia ya no hay tanta producción de esta artesanía, han ido disminuyendo con el paso de los años pues las casas productoras de la talavera, además de que sus piezas como platos, vasijas, vasos y tazas son muy caras por lo que la gente ya no las compra y si las llega a comprar únicamente las usa como instrumentos de decoración de casa y de colección. Después de este nombramiento de la UNESCO ahora el gobierno del estado de Puebla y el gobierno de Tlaxcala deben de trabajar en obligaciones junto con la ciudadanía para rescatar la talavera. En primera instancia el gobierno de Miguel Barbosa Huerta ya está conformando un comité técnico el cual se encargará de dar certificaciones y se encargará de realizar todas las reglas del juego para que la talavera una vez más inicie su producción. Y es que esta artesanía poblana pues data de la época de la colonia. De acuerdo con el cronista Sergio Vergara Bermejo fueron los chinos quienes introdujeron este tipo de cerámica. Los españoles la retomaron y en Puebla se inició esta producción. Además dice que se requieren de hasta tres meses para elaborar tan solo un utensilio o una pieza de talavera. Además de que también se necesitan de tres artistas. Uno de ellos para calentar y moldear el barro, el segundo para darle forma al utensilio de cocina o de colección y el tercero para pintarlo. Así es que la UNESCO quiere rescatar todo este proceso artesanal de la talavera. Esperamos que se pueda rescatar, que pueda subsistir y que la gente vuelva a comprarlo.